Yo te digo mil amores pero como tú, ninguna como tú, que me ves igual que tú, nadie. Yo he tenido mil amores pero como tú, ninguna como tú, que me ves igual que tú, nadie. Quieto no sé de eso te hablando ni con pistola, rato y notorio sacarte de la chola, no estoy solo pero no sé si ella está sola, vamos a echarle ron a la chancola y no le suelte, el cuerpo lo disuelte. Vuelve con mi padre ese tío, vamos y vuelve. Vuelve que me observe, que me conserve, sabe que conmigo todas las noches eran full service. Que me importa que me hagan la jota, yo lo que quiero es que vayamos con la jota, que se me importa, que no se me corta, que si nos vemos que si yo no te se monta, que si nos vemos que si yo no te se monta. Dile que conmigo nunca dejo de una bonga, yo prevení un pote, vamos a jugar en calla honda, para que le caiga y el señor que se lo ponga, estamos lento porque le saqué la ronda. Yo he tenido mil amores pero como tú, ninguna como tú, que me ves igual que tú, nadie. Yo he tenido mil amores pero como tú, ninguna como tú, que me ves igual que tú, nadie. Ay yo no sé por qué que tú me dejaste, yo creía que yo era tu killer en tu cuarto bate. Amacate, 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 amacate. Que va a sentir. Vuelvemos un par de sentido pa' ver si vuelve, que en la cocina vuelve conmigo se lo quiere. Vuelvemos un par de sentido pa' ver si vuelve. Diles que si no vuelve conmigo se lo pierde. Vuelvemos un par de sentido pa' ver si vuelve, pa' ver si vuelve. ¡Que bacatte! ¡No veale! ¡Es que incertamos los que somos! ¡Hey yo! ¡ims aquí WhiteJo! ¡Ay blake el Marcelo! ¡Ahh! ¡Qué bailí jamas! ¡Yo sigo bien aquí! ¡Blaster! Chafuego ¡Machandé! ¡Hey Blaster! ¡Bachandé! ¡Se formó la churcha! Poblivo Y que queda, y que queda